Devocional, el alfarero y el barro. Versículo clave. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. Jeremías 18.4. Reflexión. En este capítulo, Erintiele nos recuerda que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando enfrentamos crisis matrimoniales, nuestra primera reacción suele ser culpar a nuestra pareja por lo que está sucediendo. Sin embargo, Dios utiliza las circunstancias de nuestras vidas para moldearnos y transformarnos, incluso cuando lo que está sucediendo no tiene sentido. A menudo, la rueda del alfarero, nuestras pruebas y dificultades, es la herramienta que Él usa para perfeccionarnos. Es natural querer que Dios cambie a nuestra pareja o nuestras circunstancias. Sin embargo, como el barro en las manos del alfarero, debemos aprender a someternos al proceso de moldeamiento. Dios está trabajando no solo en tu esposo, sino también en ti. Las dificultades matrimoniales pueden ser un medio por el cual Dios pule tu carácter y te acerca más a Él. La pregunta que debes hacerte es, ¿estás permitiendo que Dios te transforme o estás resistiendo su obra? Como el barro, debemos ser flexibles y dejarnos moldear por Dios. Puede que te sientas rota en este momento, pero recuerda que Dios no abandona su obra hasta que la vasija es perfecta. Tu matrimonio puede ser restaurado, pero primero debes rendirte al proceso de transformación de Dios. Consejos prácticos para aplicar. 1. Ora para que Dios te moldee. Pide a Dios que te muestre las áreas de tu vida que necesitan ser moldeadas. Reconoce que el proceso puede ser doloroso, pero confía en que Dios tiene un plan para tu vida y tu matrimonio. 2. Deja de culpar a tu esposo. En lugar de centrarte en los defectos de tu esposo, pregúntate qué puedes cambiar en tu relación con Dios. La restauración comienza cuando nos dejamos moldear por el alfarero. 3. Se paciente. en el proceso. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Permite que Dios trabaje a su ritmo. Mientras más confíes en Él, más verás los cambios en tu corazón y en tu matrimonio. 4. Entrega tus heridas a Dios. Si te sientes herida o rota, entrega ese dolor al Señor. Él es capaz de sanar y restaurar cada parte de ti. Recuerda que sólo el alfarero puede hacer una obra perfecta. 5. Practica la humildad. Acepta que no tienes el control de todo. Rinde tu vida, tus problemas y tus ansiedades a Dios, sabiendo que Él está obrando para tu bien. Versículos poderosos. Isaías 64 8. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Romanos capítulo 9 versículos del 20 al 21. ¿Acaso no tiene derecho el alfarero de hacer de la misma masa un objeto para uso noble y otro para uso común? Isaías 45 9. Hay del que contiende con su hacedor. Hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tarea para realizar. Escribe una oración de rendición a Dios. Durante este día, toma tiempo para escribir una oración en la que rindas tu vida y tu matrimonio a Dios. Reconoce que Él es el alfarero y que tienes la confianza de que todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Entrega tus emociones, miedos y deseos a Dios y pídele que continúe moldeándote según su voluntad. Lee esa oración todos los días y recuerda que Dios está trabajando en tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Oración. Señor, vengo ante ti como barro en tus manos. Reconozco que muchas veces he tratado de controlar mi matrimonio y mis circunstancias, pero hoy decido entregarte todo. Tú eres el alfarero y yo soy la obra de tus manos. Te pido que me moldees conforme a tu voluntad, aunque el proceso sea doloroso. Ayúdame a confiar en que tu obra en mí es buena y perfecta. Padre celestial, a veces me siento rota y sin esperanza, pero hoy elijo confiar en que tú puedes restaurar todo lo que está roto en mi vida. Te entrego mis heridas, mis miedos y mis ansiedades, sabiendo que tú eres capaz de hacerme de nuevo. Así como el alfarero rehace una vasija deshecha, te pido que rehagas mi corazón y mi matrimonio para tu gloria. Dios, te pido que me des paciencia durante este proceso. Sé que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero confío en que tú estás trabajando en mi vida y en mi esposo. Dame la gracia para esperar en ti y para mantenerme firme en la fe, sabiendo que lo que tú has comenzado lo completarás. Te pido también, Señor, que me ayudes a dejar de culpar a mi esposo por lo que está sucediendo. Enséñame a verlo como tú lo ves, con amor y compasión. Que mis palabras sean siempre de aliento y no de reproche. Que mi vida refleje el carácter de Cristo, para que mi esposo vea en mí tu obra perfecta. Finalmente, Señor, gracias por ser fiel y por no abandonarme en medio de las dificultades. Gracias porque sé que estás moldeando mi vida para algo mayor. Te alabo por tu amor incondicional y por tu gracia. Confío en que un día miraré hacia atrás y veré cómo todas estas pruebas fueron parte de tu plan perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Este devocional está diseñado para guiarte a través del proceso de ser moldeado por Dios en medio de las dificultades, recordando que Él es el alfarero que puede restaurar tu vida y tu matrimonio. Espero que este contenido te esté ayudando a crecer espiritualmente. No te olvides de suscribirte al canal y compartir este video con quien más lo necesite. Nos vemos en el próximo video.